¿Qué es el Instituto de Comisiones Obreras en la Clandestinidad? Vicente Llamazares, histórico dirigente de Comisiones Obreras en la Clandestinidad, ha visitado Madrid para participar en un acto organizado por el sindicato en el Centro Abogados de Atocha. Llamazares, sindicalista de Pegaso y del sector de Artes Gráficas y militante comunista, formó parte del secretariado de las Comisiones Obreras durante el franquismo, participando en la reconstrucción de las mismas cuando cayó la dirección del sindicato. Antes de iniciarse el acto, charlamos con él para conocer más detalles de su trayectoria sindical y sus impresiones sobre algunas cuestiones de actualidad. Yo afronté, en principio, de alguna manera el nacimiento del nuevo movimiento obrero en Madrid, una ciudad que no tenía ninguna tradición en la lucha obrera. Yo no me planté un problema teórico de gran envergadura, no, me planté luchar contra las posibilidades que teníamos y tratando de movilizar en virtud de lo que era sentido por los trabajadores. Vivimos una situación que no solo es en España, sino en todo el mundo, de querer cargarse al sindicalismo. Eso, desde Reagan en Estados Unidos y la Thatcher, es lo normal, querer cargarse al sindicalismo, volver a la época en que no había contratos colectivos, que no había forma de negociar colectivamente con la empresa y que solo se negociaba individualmente. Yo he estado muchos años en la clandestinidad, luchando contra Franco, y bueno, pues sabíamos que íbamos a la cárcel, ese era nuestro destino. Nosotros teníamos muy claro que nuestro destino era ir a la cárcel, pero había que hacerlo. Eso no quiere decir que yo considere a los que héroes a los que íbamos a la cárcel, que yo no considero héroes a los que íbamos ahí, porque lo que creo es que si íbamos ahí, íbamos ahí porque cometíamos errores. Hay que arriesgarse a ir a la cárcel si necesitamos conseguir cosas. A mediados de los 70, Vicente Llamazares se trasladó a Canadá, donde reside en la actualidad.